I'll be back. Estás entrando a Filmarte Podcast. Les damos la bienvenida a este su querido podcast, Filmarte Podcast. Mi nombre es Omar González y como siempre me acompaña mi queridísima Maite Duarte. ¿Cómo estás? Hola, estoy bien aquí. Regresando después de una larga ausencia. Sí, después de hace un montón que no pudimos grabar. Ya por fin, por fin de vacaciones. Sí, sí sobrevivimos, banda. Se logró. Ay, pero bueno. El día de hoy vamos a hablar de uno de los directores con olor a hot cakes más famosos y queridos de nuestro tiempo. Estamos hablando de nuestro queridísimo Guillermo del Toro, quien también, por cierto, ya es doctor, el doctor Guillermo del Toro, por la UNAM. Así que, felicidades al señor. Y últimamente, pues, lo hemos estado viendo muy, muy activo en su filmografía, ya que, pues, recientemente estrenó Pinocho, que, pues, es todo un fenómeno y que se proyectó en algunos cines alternativos aquí en nuestra queridísima República Mexicana. Y que, aparte, pues, se mantiene en top 1 en la plataforma de Netflix. También se estrenó hace poquito una coproducción con el mismo servicio de streaming, del cual, pues, es nuestro primer tema del día de hoy. Y, pues, por supuesto, estamos hablando del gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro. Así hacía grandes rasgos. ¿Qué te pareció, Maite? Ok. Me gusta mucho como el hecho de que Guillermo presente los capítulos. Sí me hubiera gustado ver que dirigiera al menos uno. Creo que hubiera estado muy interesante. A lo mejor el primero y así dar inicio a lo... Bueno, y darle permiso a los demás también directores de dirigir. Sí. Pero me gusta mucho como esa referencia a Alfred Hitchcock, de que él también, pues, daba inicio a la serie que tenía, bueno, en su momento, ¿no? Solo que Guillermo del Toro sí es buena persona, no como Alfred. Hasta dónde sabemos. Ah, no es cierto. Hasta dónde sabemos. Ah, no es cierto. Hasta dónde sabemos. Hasta afunado, ¿no? Y eso me gustó mucho, la verdad. Este... Aparte, la animación es muy bonita cuando hace como lo de las cajas. Sí, la intro. Ajá, la intro. Ajá, eso es precioso. Bueno, también el póster es muy bueno, así que en eso está perfecto. Pero bueno, y tú cuéntame, ¿qué te parecieron? Ay, me encantaron. Bueno, la mayoría, la mayoría de ellos me encantaron. Creo que sí es un ejercicio muy, muy chido el, pues, darle como esta oportunidad a esos directores y directoras que, pues, neta traen historias acá muy frescas, que siento que sí valen mucho. Ajá, aquí, aparte que vale mucho la pena como todo el proyecto en sí, o sea, realmente se ve que tiene, pues, buenos valores de producción, tiene guiones muy, muy chidos, tiene trabajos de cámara también bastante interesantes, y en general, pues, es una serie bastante bien producida, ¿no? O sea, se nota, pues, desde el inicio, como en las intros que hace Guillermo del Toro, la neta es que están muy, muy chidos, y, pues, en todo se ve como que son directores y directoras que, pues, saben manejar bastante bien el terror, entonces, o la ciencia ficción incluso, entonces es como que, wow, está muy, muy, muy padre. No sé, sí la disfruté demasiado. Sí, eso es muy, muy genial de ello, que tome también como, es que son directores que realmente no son muy conocidos, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno. Si fuera como del nicho, ¿no? Sí, justo, o sea, Jennifer Kim, pues, ya tiene Babadook y otra película, pero aún así nadie la conoce, ¿no? No sabe que, pues, hace cine también de terror, y creo que el dar, como, oportunidad que, o sea, dirigir a un capítulo de esta serie, que claramente muchas personas lo vamos a ver, porque aparte está en Netflix, creo que también está, está muy bueno eso. Sí, justo, hay personas como muy capaces en dirigiendo los proyectos, por ejemplo, está también, este, Annalili Alipur, que, ah, Amirpur, perdón, que, pues, es una directora que, que, pues, fuera igual de, de, de este nicho que es el cine de terror y el cine acá de culto, pues, no es tan conocida. Tiene una peli llamada, este, eh, Una chica camina a casa sola por la noche, que también está muy, muy interesante, igual si tiene la oportunidad de, de, de verla, este, pues, la verdad es que vale mucho la pena, y también su capítulo en, en esta, en esta recopilación, en esta antología, pues, vale mucho, mucho la pena. Y creo que en general los proyectos de Netflix de antologías de cortometrajes, pues, son muy, muy buenos, entonces, pues, eh, sí, sí vale la pena echarles un vistazo. Y también hubo uno por ahí, este, de un director que se llama Panos Cosmatos, este, del que también ya hablaremos más adelante, que ese director dirigió una peli llamada Mandy, que, pues, igual, o sea, muy, muy en el nicho, es como, como muy aclamada. Sí, yo la verdad no la he podido ver, es así, ¿no? A diferencia de las otras que hemos estado mencionando, pero, pero, pues, igual, por ahí échale, échale un ojo al trabajo de, pues, de esas personas, ¿no? Porque aparte de dirigir muy chidos capítulos de, de gabinete de curiosidades, pues, fuera de eso también tienen una, una carrera, pues, bastante, bastante interesante. Perdón. Este, sí, y bueno, a ver, ¿quieres que vayamos, como, recapitulando, o dices tu top, o, o que le gustaría? Sí, creo que podríamos empezar como por, por nuestro top 3. Ok. ¿Qué te parece si íbamos así como uno y uno, ver en qué coincidimos, en qué no? ¿No? Y, pues, igual, al final, ya después de nuestro top, podríamos hablar un poco de las decepciones, ¿no? Un poco que trae esta, esta serie, porque, lamentablemente, sí las hay. En sus ocho capítulos, pues, por lo menos hay uno o dos que, que están bastante malos, o bastante irregulares. Entonces, pues, igual, creo que también es importante, pues, señalarlo, ¿no? Pero, pero, pues, ¿cómo ves? ¿Vamos con nuestro top 3? Sí, si quieres, inicia tú con uno. Va, 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 pues, en mi número 3, bueno, cabe destacar, primero que nada, pues, estos son como nuestros capítulos favoritos, igual, no tanto como los que consideramos los mejores, por lo menos en mi caso. Pero, pues, en mi número 3 está el capítulo 7, que se llama La inspección. Yo por acá traje las sinopsis, porque, pues, igual me gusta mucho acá ver lo que dicen en Netflix antes de que tú lo puedas ver ya directamente. Entonces, pues, ahí les va. Dice, tentadas a vivir una experiencia única e irrepetible, cuatro personas visitan la lujosa mansión de un acaudalado ermitaño, pero la intriga pronto se convierte en horror. En general, pues, es una, o sea, ahorita que leí la sinopsis, pues, me doy cuenta que es como que una sinopsis muy, muy ambigua, ¿no? Como que cualquier película podría tratarse de eso en realidad. Pero, pues, la verdad es que no, o sea, cuando te metes al corto, pues, desde un inicio te das cuenta que, la verdad, pues, tiene acá una fotografía muy chida, que, pues, el guión en cuanto a las conversaciones, los diálogos, pues, está muy, muy bien cuidado. Y el giro de tuerca que da igual deja insatisfechas a muchas personas o como que es un tanto perecible, pero la verdad es que a mí me gustó mucho toda esa primera y segunda parte del cortometraje. Creo que la única en la que realmente cae es en la tercera y por eso, pues, digo que igual no son como los mejores capítulos, o por lo menos este no creo que sea de los mejores capítulos o que esté en un top 3, sino que fue como mi favorito por la manera en la que construyen como a los personajes, a las situaciones y en general, pues, cómo mantiene toda esta intriga, este suspenso que, pues, la verdad como espectador es bastante, bastante padre de ver, ¿no? Y ese capítulo lo dirige Panos Cosmatos, que es, como les digo, el director de Mandy y, pues, cuando vean este su trabajo así como en cámara y en su forma de narrar las cosas, van a entender, pues, pues, que ahí está mucho un sello autoral de él, ¿no? Entonces, pues, échenle un ojito al capítulo 7. Yo, la verdad, ya no esperaba mucho después de haberme echado como todos los demás, porque, curiosamente, me eché primero el 8. Bueno, fue de los primeros que vi el 8, entonces, pues, dije, ah, ¿qué más trae la serie, no? Y este fue una grata sorpresa. Igual no sé si te pareció, bueno, no sé qué te pareció a ti o si lo tienes en tu top o algo por el estilo. Sí, definitivamente está en mi top, porque creo que es muy bueno como el hecho de los, o sea, el, cuando los personajes hablan de ellos y como esta interacción que existe cuando están como en la sala, eh, la tipo sala y que se meten drogas y todo ese tipo de cosas, eh, eso me, eso me fascinó, o sea, me gustó mucho como, como entre ellos hablaban y todo eso, eh, aunque, sinceramente, sí, o sea, yo, yo me descontrolé entre, del que estaban hablando, como del por qué estaban ahí, ¿no? Y de que su profesión y que les prometió como que ser buenos, o sea, ser los mejores o cosas por el estilo. Y ya después pasamos como a algo de, de extraterrestre, o sea, y yo dije, ¿qué? O sea, como que no, no entendí muy bien el hilo conductor, a lo mejor yo fui la que no vio bien. Pero yo pensé que iba a ir por otras cosas, algo como muy, este, clímax de Gaspar Noé, que iban a empezar como a, a, a estar entre esta realidad, eh, fantasía con las drogas y que iban a ver cada uno dependiendo de, pues, de lo que estudiaban o de lo que hacían y cosas por el estilo. Pero no, después fue muy raro y como que se descontroló todo con esto de las muertes, o sea, pues, al final, pues, impacta, ¿no? Pero no entiendo el por qué. Y tampoco entendí muy bien el final, creo que sí tengo que ver un video de, te explico el final, porque no entendí que, que ocurrió, bueno, o sea, se salió como esa cosa, pero, pero después, no sé. Sí, de alguna manera es como un tanto genérico, ¿no? O sea, hay que, o sea, hay que decirlo en ese aspecto, pues, sí, como digo, queda mucho a deber el final. Incluso, la verdad, pues, sí, siendo como que los efectos especiales en ese capítulo en concreto son bastante malos, la verdad, pero, pues, creo que vale mucho, mucho la pena como esta primera y segunda parte de la que hablamos, ¿no? Que es como toda esta construcción de personajes, este, todas estas conversaciones que tienen, la verdad es que, pues, sí, vale mucho la pena en ese aspecto. Y, pues, igual, como les digo, si pueden echárselo de los primeros, pues, igual, vale mucho la pena. Ahorita les vamos a hablar de cuáles de plano, así, ni siquiera valen tanto la pena, pero, pero, pues, vaya. Vas, te toca. Ok, mi tercero, yo siento que es el de Por Fuera, el capítulo 4 de esta, justo de la directora que mencionaba, de Ana Lili Amirpur. Bueno, también voy a decir un poco de la hipnosis, que es prácticamente que, pues, es una mujer, o sea, que es como, o sea, es muy ansiosa por encajar como en el mundo, ¿no? En especial, se centra en su entorno laboral y en el grupito de amigas, bueno, el grupito de mujeres con las que trabaja, ¿no? Y Stacy, pues, comienza a usar una crema que, que según esta crema es mágica y te va a cambiar y vas a ser bonita y todo. Pero, pues, ella es, este, alérgica a esta crema, ¿no? Entonces, pero después como que ella tiene ciertos sueños, bueno, empieza como a divagar bastante y, pues, termina en, en un, en algo, ¡ay, se cayó el micrófono! Bueno, termina, este, con algo muy caótico por intentar encajar y seguirse ponerse cremas, aunque ella es alérgica y, pues, solamente le salen demasiadas ronchas, o sea, no, y todo porque según la tele les estaba diciendo que con eso podía ser. Este, este, muy bonita y así, y, y como la visita también suena, bueno, como la inspección, perdón, suena también muy, pues, algo que ya hemos visto innumerables veces, decir, los anuncios, que te todo, una crema mágica para hacerte bonita, y que no sé qué, y también la típica fea, que no encaja en el grupo de amigas, la, 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 ¿no? Muy, 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 muy cliché todo, pero creo que eso mismo hace que sea tan especial el, el episodio, porque la directora creo que sabe, o sea, entiende y sabe, y, y el corto está consciente que es este cliché. Pero justamente se burla de, de eso mismo, de lo que está haciendo, porque inclusive, como hace fea, muy a propósito al personaje, y después lo vuelve como muy bonito, ¿no? Y, y aparte, es como que muy, o sea, yo sí quisiera ver como un poco más de este personaje que está muy loco, y que cada rato, o sea, que, bueno, obviamente esto es con spoilers, ¿no? Y, y termina, pues, matando a su esposo, y diseccionándolo, o sea, como que es una, una villana muy, muy interesante, que me, que me gustaría verla más. ¿Tú qué opinas? Ah, ese justamente está en mi top 2. Ajá, pues sí, o sea, vaya, ya, ya empezando como también con mi parte del top, pues sí, es, es realmente muy interesante cómo manejan todos estos elementos clichés, y, pues, los convierte para, 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 pues, de alguna manera hacerte como un discurso más interesante que, que lo típico, ¿no? O sea, de la bonita, la fea, no sé, de alguna manera como que juegue con estos elementos surrealistas, eh, o que están como más allá de lo, de lo ordinario, pues creo que es lo que hace muy, muy interesante el corto, y también, pues, a, de alguna manera, el, el cómo este personaje va evolucionando, o involucionando, de alguna manera, pues, pues sí, es creo que es algo, es algo, es algo muy interesante de ver. Y también creo que algo muy, muy padre es que está muy bien trabajado, pues, en cuestión de cámara, ¿no? O sea, al igual de, creo que todos los que están en nuestros top, eh, pues, la verdad es que, es que sí, o sea, se nota mucho que tiene una intencionalidad de qué tipo de lentes usan, eh, a qué distancia está la cámara de los personajes, este, cómo se va transformando la cámara, o sea, vaya, eso, eso es, eso es, eso es muy, muy interesante. Eh, y de hecho, pues, bueno, adelante, adelante. Es que, rápido, justo de lo que dijiste de la cámara, o sea, también es como algo muy interesante, porque, pues, la cámara, o sea, obviamente, el lente que ocupan, pues, hace que, que se vea como muy ojona el personaje, ¿no? O muy fea, ajá, o muy fea, ajá, pero, pues, realmente, o sea, si te pones a pensar, pues, real, solo es la percepción, ¿no? No es como realmente está el personaje, y, pues, todos sabemos de que, pues, eh, la crema, pues, no hizo ninguna maravilla, ¿no? El personaje siempre fue así, o sea, ya cuando al final termina como siendo bonita, o sea, siempre fue así, pero solamente era como la perspectiva desde donde la mirabas a ella, ¿no? Y que también se puso un vestido, ¿no? O sea, no es como que... Sí, justo, o sea, esa como que evolución realmente sí se nota como desde el trabajo en cámara, ¿no? Entonces, pues, eso está muy, muy interesante, y, pues, en general las actuaciones también son muy buenas, ¿no? O sea, como que realmente te crees que los personajes son así, entonces... Ajá. Sí, sí, eso está muy, muy, muy bien manejado, y justamente ella, ella, como les había comentado hace rato, pues, tiene una peli llamada Una chica camina a casa sola por la noche, este... Que, pues, también habla como de un... De una vampira, pero, pues, intenta jugar como con estos elementos tradicionales que ya conocemos de lo vampiresco o del monstruo chupasangre Y los transforma mucho como para que... Para que, pues, tengas una historia diferente, y creo que este es el mismo caso, ¿no? Entonces, pues, sí, sí siento que es una directora que, pues, vale, vale mucho, mucho la pena Este... y, pues... Me acabo de dar cuenta a cuál película te estás refiriendo ¿Sí? ¿En serio? Sí, no sabía que era esta, no sabía que era de ella Sí, ya tiene... Es creo que de 2014, si mal no estoy Es una peli blanco y negro Es muy buena, es que el póster es muy... Sí, es del 2014 Sí, es súper icónico el póster Muy probablemente hayan visto el póster antes, pero, pues, igual la película es un poquito más difícil de conseguir Pero, pues, por ahí está, ¿no? Ahí búsquen Ya quiero verla De nuevo Uy, sí Pero, a ver, pues, ya dije yo mi top 2, entonces, pues, dale tú con tu top 2 Te iba a decir nada más algo rápido para cerrar Ah, sí, dale Que habla... o sea, algo también como muy interesante es el horror corporal, ¿no? Como... Sí, justo Cuando ella se está rascando y... no sé, sí me recuerda mucho a este... A Cronember A Cronember, sí Sí, justo Sí, verdaderamente Pero bueno Pero bueno, mi siguiente top, el 2 Es... ya te había comentado que era la autopsia de David Prior Que bueno, esta prácticamente es este... Un médico, bueno, es un forense, pues, que abre cuerpos y todo, ¿no? O sea, podría también inclusive ser como lo más cliché porque sí, otra vez, el cuerpo que se mueve en la... en la morgue, ¿no? Pero bueno, en este caso, este médico se enfrenta a una de las noches más largas de su vida, teniendo que realizar una autopsia de los cadáveres porque explotó una mina Entonces son varios Y bueno, va descubriendo que cada paso, pues, es un misterio porque, pues, unos cuerpos no tienen sangre, ¿no? Y... y después, pues, uno se va... como les dije, uno se levanta, o sea, un muerto de ahí de la autopsia se levanta, pero, pues, no es como que lo que parece, no es como ningún muerto viviente, no es el diablo, no es nada Es, al final, un buen alien que se mete en el cuerpo de las personas, que de hecho dice que esa raza de aliens, pues, controlan a la... a la política Lo cual, este, pues, también puede ser como una burla como a todas estas historias reptilianas que dicen que... que cocodrilos controlan el país, ¿no? Y bueno, pero siento que por lo mismo me gusta mucho como la interacción de estos dos personajes Del como, pues, demuestran quién es más inteligente y el otro como obviamente tiene el ego muy subido, el alien Y... y creo que esta pelea como intelectual, en pocas líneas, realmente no se desarrollan muchos Creo que es muy, muy buena ahí también como el desenlace que hace y cómo el personaje al final, pues, termina sacrificándose Pero así... o sea, se sacrifica para que descubran la verdad de... de lo que ocurre con... con esta raza alienígena Y creo que puede ser el inicio, inclusive, de... de algo... de... de hasta de un mundo, ¿sabes? De donde todos descubren quién... quién está controlando y que hay aliens entre nosotros y todo Pero, ¿qué opinas tú? Sí, también es de mis favoritos O sea, yo lo pondría en top 4 de mis favoritos Pero... pero en general creo que está... está a la altura, pues... pues de todos los que hemos mencionado, ¿no? O sea, la verdad es que sí... ese desenlace creo que vale mucho la pena El giro de tuerca, incluso que le da al final, este... pues al... al personaje que... que termina victorioso Pues la verdad creo que sí, vale mucho, mucho la pena Eh... y sí siento que sí... o sea, al igual que varias de las historias que... de las que hemos estado hablando Pues no es una historia típica, o sea... inicia como una historia típica, pero pues al contrario, ¿no? O sea, se... se maneja muy muy diferente Y... y pues... pues sí, o sea... La forma en la que otra vez pues se trata como... como el tema de los aliens Pues obviamente lo hace bastante mejor que en el de la inspección Pero pues sí... eh... siendo que se guarda mucho para el final Entonces igual yo por eso... Ajá, yo por eso pues... eh... agarré mejor un corto que se guarda todo para el inicio En vez de todo para el final, que era el de la inspección Pero pues... pues sí, vaya, es... es un digno top... top 2 Sí, creo que ese es su problema de que todo ya sucede al final Porque si te fijas cuando el... el policial está contando como que todo a este vato Eh... pues o sea, sí te plantean, ¿no? cómo están las cosas Pero creo que es lo menos interesante ya cuando... Ajá... eh... el señor está ahí en la morgue hablando con... con el alien Con el alien, vaya... sí, justo Sí, esa es la parte cuando realmente empieza a interesarte la historia Porque realmente... incluso hay unas escenas como de una... de otra autopsia Previas a justamente la de... a la de este personaje Eh... bueno, a que reviva este personaje Que la verdad pues sí son bastante aburridas, ¿no? O sea, como que ves así mucho gore Bueno, más que gore pues ves como... como quizás sería más como horror corporal O algo por el estilo, pero pues sí ves como... como literalmente autopsias O sea, no hay otra forma de decirlo Que pues la verdad sí son bastante como... meh... Solo es como un poco más el morbo de alguna manera Pero pues... vaya... Ajá... y creo que me gusta también mucho el personaje del Doctor Porque creo que es un personaje muy valiente Y muy valiente, ¿no? Como... desde el inicio ya te cuentan de que no le tiene miedo tampoco a lo que hace Ajá... O sea, obviamente te plantean de que tiene cáncer Y pues obviamente no tiene miedo a morir Pero vaya a encajarte como palos en los ojos No creo que sea una decisión fácil Y al final lo termina siendo, ¿no? Sí, justo, exacto Entonces es como de... Es un personaje muy, muy inteligente Muy interesante Sí, y si te fijas desde el inicio O sea, como que ya está el hecho de que... Bueno, no desde el inicio Sino cuando ya ve que el cuerpo se está levantando Y de que intenta como agarrar algo para defenderse O sea, ya te das cuenta como que no sé... No le tiene miedo como tal, ¿sabes? O sea, como que está dispuesto a enfrentar Sí, justo Eso me gusta Pero bueno, a ver Ya dime Ya dime tu top número uno Ah, qué nervios Este, es que creo que de hecho es el mismo El mismo, según yo Sí, porque es que el episodio de Jennifer Kent Vamos a empezar por la directora Porque creo que es lo que vale la pena O sea, el episodio de Jennifer Kent sí es definitivamente el mejor Y pues nada, o sea Creo que vale mucho la pena Y sí va como muy, muy acorde a lo que vendría a ser su filmografía previa O sea, todo este problema de la maternidad Este, el terror de las, de las, de casas O sea, este llamado art house horror Pues se ve muy presente en este episodio Que es este, el del murmullo Que viene a cerrar toda la serie Porque pues es el capítulo 8 El 8 de 8 Y bueno, la sinapsis es la siguiente Dice Tras una pérdida desoladora Una pareja de ornitólogos Se muda a una casa apartada Para estudiar aves Sin embargo La historia del lugar está escrita con sangre y dolor Vaya ¿Cómo comenzar con este corto? O sea, está muy bien cuidado en todos los aspectos O sea, la forma en la que En la que utiliza la cámara Los grandes planos generales El cómo están posicionados los personajes Realmente te dice muchas cosas Todo eso Y los sustos son muy buenos Y yo no me había dado cuenta Que el actor es este El de The Walking Dead Oh, tienes toda la razón Sí, yo dije Espera Tú estás matando zombies ¿Qué haces aquí? Es Abraham Ah, no me acuerdo cómo se llama Lincoln, ¿no? No, no Abraham Lincoln es el Ah No, pero sí se llama Lincoln Estoy segura Sí, ¿no? A ver Ahora ya lo busco Pero bueno Ah, no estoy segura Ajá Sí, es Andrew Lincoln Ah, Andrew Lincoln Ok Ni uno ni otro Ajá No, pues decidí el apego correcto Ah, bye Ah, pues Realmente creo que los sustos son muy buenos En este cortometraje O sea, sí creo que es el único Este es muy bueno sustando Ajá, justo O sea, creo que realmente es el único cortometraje Que podría decir Ah, no manches Sí me sacó un buen susto O sí puedo decir que Ah, como que me Me perturbó algunas escenas, ¿no? O sea, como que ver todo este Este proceso de De duelo que está enfrentando la protagonista Y que están enfrentando pues los fantasmas Eh, a la De la casa Este, a la que llegan Y también como se empieza a interesar Como por toda esta Esta maldición, ¿no? Que tiene Que tiene lugar No sé Sí, sí es muy muy interesante Estas historias de Personas desoladas Que Que la forma en la que tiene De retratarlas Jennifer Kent Pues sí Es muy muy interesante Aparte de que es un Es una adaptación de un cuento De Guillermo del Toro Que por ahí también hay otra adaptación De De otro cuento de Guillermo del Toro Pero esta definitivamente La sobrepasa por mucho O sea Es Son personajes muy muy ricos Y que realmente te interesa Saber qué les pasa, ¿no? O sea Sí Y sobre todo Creo que O sea Me gusta mucho como Cuando ella va descubriendo Toda esta historia Es como si tú estuvieras viendo Como Una película O una obra de teatro ¿Sabes? Porque no como tal Se meten con Con ella Sino que Ella va viendo Eh Lo que le ocurrió Pues a la mamá O sea Y al Y al hijo, ¿no? Sobre todo Ella lo va viendo a través de Pues De apariciones O de cartas O O cosas por el estilo, ¿no? No es como tal Como Con ella Sino ella más bien Es como La espectadora Que le hacía falta A la A la historia de ellos dos Para que se pudiera cerrar ¿Sabes? Porque Lejos En una casa Tan Eh Tan sola Tan grande Pues nadie se dio cuenta Realmente Que fue lo que ocurrió Y a nadie Como que le interesó Realmente Eh Más que ya cuando están muertos Los personajes, ¿no? Pero no les interesaron De quiénes eran estas personas Y ella sí Obviamente por Razones Propias Que también Pues pasa Que ella también Pierde a una hija, ¿no? Eh Pero como Ella va Observándole Y va dándole Como una cierta voz A esta historia Sí Realmente sí Es como muy inquietante Ver todo ese proceso De De que ella está Expectante, ¿no? De conocer la historia De estas personas Y pues al mismo tiempo Como que Irse descubriendo Ella misma Y a los traumas Que tiene Escondidos Escondidos Entonces pues Pues sí Sí, sí, sí Vale Vale mucho, mucho La pena Ese Ese cortometraje Creo que pues por sí Solo es una gran, gran Película, ¿sabes? O sea Yo digo que es como O sea Si lo ves Es porque existe Entonces aquí A nada más Cuando Ella pudo ver Esta historia Pues en ese momento Se volvió real La historia Existió Me gusta Me gusta Cómo maneja El terror Esta mujer Las historias Sobre todo La parte más valiosa O sea La forma en la que tiene De causarte Terror y horror O sea Es única O sea Sí No hay No hay como forma De resumirlo Es bastante única Ese sentimiento Es muy sutil También Pero bueno En cuanto a los siguientes En cuanto a los otros En cuanto a los otros Capítulos Pues Pues igual Rescatar ¿No? Como que El capítulo De las ratas Estaba Estaba bien Ay ¿Qué? Es que me da asco O sea Es como Sigue dándome asco Esta historia Pero Sí Y justo La juega Como por un miedo General ¿No? Sí Fíjate que no es para mí No me gustan Este tipo de historias Pero Pero creo que Esto de De la rata O sea Porque se recuerda Mucho como A la historia De Edgar Allan Poe También de cuando Lo entierran vivo Pero aquí Pero aquí como Transformada A que Pues este hombre Es el que busca Por afición Y por pagar Y cosas por el estilo Para quitarle los dientes A los muertos Que también Pues no mames O sea ¿Para qué verga Le va a servir A un A un muerto Tener un diente Cuando es como Pues mejor Este güey Que lo está pagando Pero bueno Se supone De que eso está mal ¿No? Porque pues No sé Gente Gente blanca Pero Pues aquí Se termina encontrando Con que las ratas También se están robando Todo O sea Ahora sí es como Que el ladrón Le roba al ladrón ¿No? Y Y al final Terminas encontrándote Con una ratota O sea Es como que Lo más random De la vida Pero Creo que Creo que está chido Que ese sea un monstruo Es una muy tejora Muy curiosa Sí Ah Pero sí Y también El otro El otro corto Que me Que me llamó la atención Fue justamente Este de Ah Me parece que es el segundo Capítulo Si mal no estoy No el segundo Es de las ratas Entonces debe ser El primero Sí es el primero El de este Ah Se me olvidó Se me olvidó El de Guillermo Navarra ¿Mande? El de Guillermo Navarra El de Trastero 36 Sí Justo Justo Sí Sí el primero Sí Está bastante interesante Un poco cliché al final Pero pues Ajá Siento que realmente No logra terminar De jugar con todos Sus elementos Para hacer un cortometraje Que digas Es que es memorable No O sea Solo está bien Y ya Pero pues En general Pues sí sobrepasan Por mucho Los que mencionamos Anteriormente Y pues también Están los otros 12 casos De otros dos capítulos Que de verdad Están bastante malos La verdad Es el de Es el de El primero Que El que acabas de mencionar O sea También como que O sea Como que El guión Como que todavía no O sea Se le olvidan cosas ¿No? Sí Justo O sea Como que Ha trabajado Ajá O sea Pequenos detalles Pero también Es como de Y esta señora Entonces Porque tenía Si no le pertenecía Como tal A la familia O sea Al fin y al cabo Era un inmigrante ¿No? O sea Como llegó ahí Bueno Como que no tiene Tanta relevancia Al final de cuentas Cuando Es un elemento Que podría Tener relevancia Justo Justo Entonces Si está Como Sí Igual no sé Como cuándo Habrá escrito Guillermo del Toro Esa historia Porque pues quizás Ya tiene mucho tiempo Que la escribió Y igual Apenas estaba Como teniendo Su propio estilo O bueno O el director Porque Es una adaptación Ajá Justo Al final de cuentas Pudo haberlo adaptado Mal No sé Vaya Pudieron haber pasado Muchas cosas ahí Pero pues Vaya Lo que sea que haya pasado Pues hace que el cortometraje No valga tanto la pena Es el primerito de todos Entonces pues igual Este Pues déjenlo para el final Y vean primero Los que les dijimos Y a ver El modelo de Pigman Que sé que lo odiaste No sé Me aburría mucho La neta No lo terminé de ver Y es muy triste Porque es un corto Inspirado en una En un cuento De este H.P. Lovecraft H.P. Lovecraft Exactamente Entonces pues Da bastante tristeza ¿No? Que Que la verdad Pues sea bastante mediocre O sea Es No sé ni cómo describirlo ¿No? O sea Realmente es una historia Muy cliché Los sustos son muy clichés O sea Realmente Te Te esperas demasiado Que haya un El típico monstruo Detrás de una persona Que va a salir a asustarte No sé Es como bastante X Es que vuelve a ser como Otra vez de Ah sí La maldición Pero es que O sea Yo sí lo acabé de ver Y como que Primera O sea Te dan un salto De tiempo Muy grande Entonces Es como que Te pierdes de mucho Y pierdes el ritmo O sea Porque Ni siquiera sabes Con quién diablos Está casada Porque se supone Casado Porque si se supone De que la Con la que andaba Lo mandó el diablo Por andar haciendo Por loco Por loco Y luego O sea La visión que tuvo De su papá O sea Como que Son raras No te las terminan De explicar Y ya después Otra vez No te terminan De explicar Este Como tal El cuadro O sea Si te dicen De que pues O sea Lo fácil No Ah es que Es una maldición Si es que Mi familia Está Ajá Y es que Pinto cosas Malditas Ajá Así como que No no sé O sea Y pues ya Al final Terminan Muriendo Todos O sea Menos hechos Es como En el caso Del murmullo Del último capítulo Pues o sea Podría haber sido Muy fácil Pues Tener como Esta casa Embrujada Y ya Pero realmente Tiene un trasfondo ¿No? O sea Que es la maternidad Y la protagonista Y la evolución De la protagonista O sea Que realmente Le importa Como todo ese Trasfondo Y acá realmente Si es un personaje Súper olvidable O sea El personaje Del modelo Entonces Es como Bueno Ni modo Y hubo uno Y hubo uno Que yo de plano Ni siquiera Vi Que es Me parece Que se llama Las brujas O algo Por el estilo Igual no sé Si tú lo viste Sí Está muy malo O sea Porque al menos El de Por ejemplo El de Pigman Pues tenía Como Una buena dirección Este Tenía Inclusive Los personajes Realmente O sea No estaba Mala la historia ¿Sabes? Como que nada más No la supieron Llevar bien El contrario De los sueños De la casa De las brujas O sea Es horrible Porque Se supone De que Son dos gemelos Y una gemela Muere Y el gemelo O sea El otro Ve morir A su hermana Y Cuando muere Ella como que Sale de su cuerpo Y Todo lo está viendo El gemelo O sea Si ve como A su hermana Fantasma Y ella también O sea La hermana fantasma Si está consciente De Acabo de morir O sea Y está como que Está curioso ¿No? Porque de hecho También es una historia De Lovecraft Y Después La hermana Termina siendo Como que Tipo secuestrada Del más allá En un bosque Y se supone Que ese bosque Roba las almas Que no estaban Listas para morir O sea Como si alguien Estuviera listo Para morir Pero Quizá muy pocas personas Pero bueno La cosa es que Todas las almas Que se van allá Justo Él Él sí estaba listo Para morir Pero bueno Se va ahí Y Y bueno Termina como Pues el hermano Pues obviamente Termina traumado E intentando Contrar una explicación A lo que les pasó ¿No? Porque no creo que sea fácil Ver eso Y pues termina buscando Gente como Ven y cosas así Que le puedan como Permitir hablar con su hermana O ver en donde diablos O ver en donde diablos está ¿No? Y ya al final Terminan como Encontrando Algo súper casual O sea Es como Él estaba en un bar Él limpiaba Bueno Él atendía Y Un señor Está hablando así Como de un bosque O sea Y casualmente Es el bosque Del que Habla De la hermana Sí De la hermana Entonces le dan Como una droga Y esa droga Como que Te tipo Entra Estás como En el limbo De la muerte Y no Entonces te permite Entrar a ese bosque Y pues ve a su hermana Y todo ¿No? Intenta salir Y todo iba bien Hasta ahí Hasta que empezaron A meter A una bruja A una rata Que odio demasiado Que quería dejar de ver Porque es horrible Aparte El CGI Y O sea Todo estaba tan O sea Como que metieron cosas Que ni al caso Después muere Que después La rata se le mete al cuerpo Y Como que Se empieza a descomponer Y empieza a hacer una burla O sea Es una basura Y la hermana Como que ya Acepta su muerte No sé Está muy mal Lo y que otra vez El diablo O sea No sé Me mezclaron cosas Que a lo mejor Pudieron haber sido Más sencillas No sé si así es la historia De Lovecraft O pues simplemente También es muy diferente A leerlo O a verlo ¿No? Sí Pues aquí no me gustó Sí es que El gran problema Es ese ¿No? Como que Esas dos historias Son muy literales O sea La historia esta De ¿Cómo se llama? Del modelo Este Es muy Muy literal O sea No es para nada Cinematográfica Entonces es como Pues vaya Eso no sirve tanto Realmente ¿Sabes? Ajá Al final del día Al final del día Pues sí Lo que importa Es ver una historia Bien contada Cinematográficamente Sí Sí claro Si no pues mejor Me pongo a leer El cuento de Lovecraft ¿No? Sí justo O sea Vaya Sí decepción Se nota mucho Como esa Esa incapacidad De los directores Y los escritores De plasmarlo En pantalla A diferencia pues De los demás cuartos Que la verdad Sí tienen un poquito Más de capacidad Bueno no En el caso del murmullo Sí es una gran capacidad Sí Pues también Por fuera También es como Un cuento ¿No? Ajá Justo Pero igual Y pues tiene mucho Que ver con el Con el hecho De que lo escribió También un cineasta Entonces Lo del cuento original Lo escribió un cineasta Entonces pues muy probablemente Ese cineasta Lo escribió De una forma En el que pudiera Llegar Este Jennifer Kent A dirigirlo De la manera En la que lo hizo ¿No? Ajá Justo Pero bueno Pero ¿Quiénes somos Para juzgar? ¿Quiénes somos Para juzgar? Pero bueno Pues bueno Vamos a pasar Con Con Pinocho De Guillermo del Toro Obviamente Porque la de Disney Está afunada Es que sabemos Que va a ser una mierda Entonces Sí La de Disney Realmente No hay mucho Sí Ya paren Con los live action O sea A nadie le gusta No veo una persona Que diga A mí me gusta Este live action Quizá nada más El de El del libro De la selva Pero bueno Ese no es el punto Ese sea el caso Nada es por novedad Sí Ya es nada más Como por compromiso Ajá Pero no La neta La versión de Guillermo del Toro Pues sí Es Muchísimo Muy superior A A la live action De Pinocho De Disney Ajá Por muchas razones Así Así en términos generales ¿Qué es lo que te gusta De la película? ¿Qué no te gustó? Cuéntame Uy Es que realmente Algo Que me encanta De la película Es que se nota mucho El hecho de que De que Guillermo del Toro Le puso muchísimo amor A cada aspecto Realmente Creo que es algo que Que pues uno puede sentir ¿No? O sea Y eso creo que es Muy 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 valioso En muchos sentidos Porque Pues cuando Cuando se nota Esa dedicación Pues también salen Cosas muy muy interesantes Y Creo que También algo Muy muy destacable Es que pues Si bien es la típica Historia de Pinocho O sea No Bueno no cambia demasiado Muchos elementos Son pues muy parecidos A la historia original O sea Con Con esto de la ballena Este Eh Pues con el Con 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 Pinocho Este Queriendo ser un niño De verdad Cosas Pero decirlo realmente Creo que si le da Tantos giros Que es lo que Termina haciéndote decir Que bonita película Acabo de ver ¿Sabes? Ajá O sea Incluso el hecho Como Como de Pinocho Sacrificándose Por las personas A quienes ama Creo que es la mayor Muestra de humanidad Que podría Podría darnos Eh Una película Pues con esas características ¿No? Que viene ya De una historia De hace De hace más de un siglo Que pues Ha evolucionado mucho Y han evolucionado mucho Los tiempos Desde que se escribió Pues verla Como ahora En este nuevo contexto Que Guillermo del Toro le da Creo que es algo que Que si es algo Muy digno de ver A diferencia pues De una adaptación Que podría ser Cualquiera Y fíjate que O sea Yo no he leído Como tal El El Bueno El libro Bueno El cuento original Eh Yo tengo así Como que la referencia Es como la de Disney Sí Eh Pero yo había escuchado Por ahí Que decían De que Eh Como tal Pinocho te enseñaba Como O sea En ese entonces Pues Que es como Que la moraleja Que te quedaba Este El cuento De Pinocho Y pues también La de Disney Era del obedecer ¿No? De que aquí En la comparación Bueno Voy a tomar referente El de Disney Eh Que Pinocho Tiene que No obedeceo A su ¿Cómo se llama? A su A su papá Eh No obedeció a nadie Y se fue Este Engañado A Pues al circo ¿No? Eh Con más niños De hecho No es No No es el único Hay más niños Que se van también Engañados Y que obviamente Empiezan como Esto de Eh Algo medio turbio También El hecho de que Tomen niños Y los ocupen Para trabajar Quizá a Disney Lo suaviza un poco Pero pues sabemos Que se puede tratar Inclusive de una trata ¿No? Eh Pero pues Como que no hay Una rebeldía No hay este Algo que diga Que Pinocho Este Sobresalga Sino al contrario Le enseñan A que no tiene Que sobresalir A que tiene que ser Un niño de verdad ¿No? Que en este caso Un niño de verdad Implica obedecer A tus padres Eh Obedecer a la educación Que te están dando A las normas sociales Y al contrario De esa Creo que La de Guillermo del Toro Nos pone Un Pinocho Muy rebelde Que cuestiona Que de hecho Hasta en ciertos puntos Te puede caer mal Porque es como De ya niño Compórtese ¿No? Pero pues ¿Por qué tendría Que comportarse En ciertas cosas? ¿No? O sea Al fin y al cabo Uno también es un niño Va descubriendo Y como a todos Nos pasó O sea Vamos así Diciendo ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿No? Porque apenas estamos Viendo el mundo Y pues Pinocho No es la excepción Y pues también O sea Por ejemplo Lo que le dice ¿Por qué todos Los miran a él A Dios de piedra? Dios de piedra De madera Si yo también estoy Hecho de madera ¿No? Y por qué a mí Me dicen cosas O cuando le dice Al fascista Este ¿No? Y tú ¿A quiénes Sigues órdenes? ¿No? Entonces Pinocho se salva También en muchos aspectos Cuando no hace caso Cuando él intenta Hacer lo que él piensa Obvio Si lo engañan Como también Pues gente Gente grosera ¿No? Pero Pues al fin y al cabo Él también Tiene que tener Una personalidad propia Una identidad Y esa identidad Pues es Es el rebelde Contra el fascismo Sí Completamente Tú opinas Ah es que realmente Es como que Uno de los puntos Más fuertes De la película Ese giro Que termina Dándole a la historia De que Pues Pinocho Vaya No vemos Como el típico Proceso este De que Pinocho Se va A la feria Y sufre Con otros niños Sino más bien Guillermo del Toro Se va mucho más Por la parte De la paternidad ¿No? O sea Y creo que eso También es muy 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 valioso Y de hecho Pues igual Si les gustó Mucho la película Y si quieren ver Como todo El proceso Que fue hacerla Y algunas de las lecturas Que le da el propio Guillermo del Toro Pues les recomiendo Mucho El documental Ah Bueno sí El documental Detrás de cámaras Este Detrás de escenas Que pues tiene Por ahí En Netflix La verdad Es que vale Mucho Mucho La pena Pues ver Toda esta serie De anécdotas Toda esta serie De historias Que Pues tiene que decir El propio director Y las personas Que estuvieron ahí Trabajando Como animadores Como Como co-directores Porque aparte La película Es una co-dirección No es solamente Una Una película Dirigida por Guillermo del Toro Sino que hay otro Otro gran Animador Ahí detrás Este Pero pues en general Creo que Es justamente Esta visión Que quiso darle O que quisieron darle Tanto los Los animadores Como pues Este cineasta Que hace que realmente Pues sí se sienta Como una historia Fresca Y que sí se sienta Como algo A un producto Pues de nuestros días Y Un producto De un cineasta Que aparte Sí tiene Esta Este querer Hacer algo Por querer decir Algo nuevo Y no solo Por repetir La misma historia Que ya existía Desde antes Entonces Es como muy Muy valioso Y no sé Es como Como quizás Es una película Que realmente Pues sí recomiendo Ver con Con toda la familia Igual sí se puede Pero cuando Estás triste Sí no Porque a poco No la vean tristes Por favor Porque van a llorar Ojo con verla triste Es porque Realmente sí Sí pega muy duro Como Toda esta serie De situaciones Que se derivan Pues del contexto De la guerra Del contexto Pues de Yepeto Que pues acaba De perder un hijo Y que La manera en la que Crea a Pinocho No es una manera Amorosa Sino Todo lo contrario O sea Pinocho surge Del dolor Y creo que eso Es como que algo Que es un giro Muy muy interesante Para ver Porque Y de la borrachera Ajá Sí justo Nada bueno Nace de una borrachera Así que Es decir O sea en general Surge del dolor Es como Es como un punto Muy importante De la película Que desde un inicio Te dice Esta no es como que Esta no es como que La historia Que ya conoces Sino que le estoy dando Este giro de tuerca Que pues vaya Se ve que es un guión Muy muy trabajado Y con Muy trabajado Con el Con el paso de los años Sabes Sí O sea también Me da mucha Como risa Eso de cuando Todo ebrio Que también se lleva En la casa De este Del grillo Y Sí Y hasta ni siquiera Alcanza a llegar A su cama Porque está Demasiado ebrio Yepeto Pero bueno O sea también como Vaya nosotros No crecimos Creo que las personas Que ven ahorita O sea en cuanto A nuestro lado Nuestra posición Claro está No podemos Tener como que Tanta Noción De la guerra De lo que es Una guerra Y bueno estoy hablando Desde un privilegio Que actualmente Porque sabemos Que no es que Ya se haya acabado La segunda guerra mundial Tenemos más guerras En diferentes contextos Pero bueno Desde este punto No la hemos vivido No sabemos Lo que es Lo que es estar en guerra Lo que es estar En una ideología De en este caso Pues el fascismo Del como obligaba Como a los niños O sea a entrar Incluso a la guerra Pero creo que también Puede estar tan referente En estos tiempos En donde pues Hay como Por ejemplo El perder a alguien O sea en este caso A lo mejor no tienes un hijo Pero has perdido a una persona Y del como se siente doloroso Que te la rebate Nada más Porque Porque si no Porque pasó Porque hubo Otros intereses Más grandes De por medio Que te quitaron Esa vida Y el hecho Y el hecho de cómo manejas El dolor Porque tiene que ser Este O sea porque En la de Disney Otra vez regresando Es este Pues como dices O sea Pinocho es creado Porque Ay O sea bonito Quiero un niño Y se lo dan Y aquí es como de A fuerzas Quiero Quiero a mi hijo De regreso Este Y Y está en un estado Muy muy malo ¿No? Sí Y que ni siquiera Puede ver a Pinocho Como Como lo que es Porque extraña a su hijo O sea Él no quiere a Pinocho Como al principio Él quiere a su hijo De verdad O sea A Pinocho ¿Qué? O sea Quiere a su hijo Con su personalidad Con su cara Con todo O sea Y pues no lo puede obtener ¿No? Hasta que obvio Ya después Se va encariñando De Pinocho Que al fin y al cabo Puede ser otro hijo ¿No? No No el que perdió Y como maneja Todo esto De la De la muerte Creo que es Interesante verlo En una película infantil O sea Porque al fin y al cabo Sigue siendo para toda la familia No es una animación Para adultos Es infantil también Y como te tocan La muerte Como debe de ser Es También un trabajo Muy grande Porque como le explicas También a un niño Que en algún punto Puede morir tu papá ¿No? Sí De que no son eternos O sea Es como un mensaje Muy 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 bonito Y la manera en la que tiene De decirlo También es muy muy bonita ¿Sabes? O sea Aparte de que realmente Se nota muchísimo La mano de Guillermo del Toro Pues en En el cómo maneja la muerte El cómo maneja la vida En toda esta serie De seres pues Mitológicos Y extraordinarios Que tiene La verdad es que Pues sí Se nota mucho Quién es La persona que está dirigiendo Y quién es La persona que está diseñando Los personajes ¿No? O sea Sí Pero pues sí O sea en general Creo que Como les digo Se lo pueden ver Bastante Bastante bien En lo que vendría a ser Este 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 detrás De escenas Porque O sea Realmente Todo el trabajo Que se hace Para hacer una película En stop motion Una animación Pues es Es impresionante ¿No? O sea Algo muy muy digno De ver Y que pues Hay que rescatarlo ¿No? O sea Que realmente Es un trabajo De primera El que están haciendo Ahí Pues las y los animadores Y Pues vaya O sea Incluso en el trabajo De voz También es algo Que se nota bastante O sea Las personas que estuvieron Actuando Este Iwan McGregor El niño Que interpreta a Pinocho Gepetto También es un personaje Muy muy entrañable Por su voz Más allá de su De su excelente animación La voz es También un elemento Que Que le da mucha vida A esos personajes Igual no sé Como este El doblaje Al español Por lo menos Cuando la vimos Pues fue en inglés Entonces pues Eso Eso es algo También que vale Mucho la pena Pues rescatar ¿No? O sea Es impresionante Ver todo ese trabajo Que tiene detrás Incluso la música Es bastante buena O sea De casualidad Dice así como Ahí en el que viste Del por qué Eligió esta historia O sea ¿Por qué Pinocho Dentro de tantas historias? ¿O no lo menciona? Sí Es que dice que es algo Que viene mucho De su infancia Entonces pues Realmente sí siento Que era como Que un deseo El que él tenía Pues Pues de De desarrollar una historia Con Con Pinocho No O sea Y que tantos años Le costó Sí Le tomó 15 años Hacerla O sea Vaya No No es No es poco Sí Exacto O sea Es como Vaya Realmente quería Hacer esa historia ¿No? Y de hecho Cuenta también Por ejemplo Que La película Se produjo En tres Países diferentes Que es Portland Londres Y en Guadalajara Porque también Tenía Tenía un pequeño Equipo de producción Ahí en Guadalajara Que estuvo animando Pues una Una buena parte De De la película ¿No? Pero pues Así se nota Como mucho El talento Porque justo Es lo que él mencionaba ¿No? Que quería hacer Como que Los que estuvieran animando Fueran los mejores animadores Que existieran Para hacer Stop motion ¿No? Y se nota Realmente En cada En cada momento De la película Se nota Se nota Este Pues Pues ese cuidado Que tienen Todos Y todas Los animadores Entonces Es muy Muy padre La verdad Verlo Si es un amor O sea Hacer las cosas bien ¿No? Si realmente Se nota Se nota mucho Como Como ese Ese cuidado Que tuvo En cada escena En cada plano En cada movimiento De cámara O sea Por ejemplo Menciona Que hubo una toma Con este El personaje De Spasatura El changuito El de Kate Blanchett Exactamente Menciona Que hubo una escena Que tardaron Tres meses En hacerla Entonces Entonces Es como De wow Bastante impresionante Como un solo plano Te puede llegar A costar Tanto tiempo Y tanto dinero Porque pues Incluso también Se llega a mencionar Que cada Cada marioneta Que utilizan Es carísima O sea De verdad Es Una marioneta Puede llegar a costar Lo que un auto Por ejemplo Sí Tú me lo dijiste ¿No? Que Sí Eso no salía Detrás de cámaras Pero tú me lo comentaste Pero salió En el En el Saturday Night Live Que tuvo con este Ah Sí Ajá Es que salió este Guillermo del Toro Y que pues lleva Lleva a las marionetas Y todo Y pues habla Como un poco De De cómo funcionan De cuál es un mecanismo Que de hecho También es algo De lo que se habla En la En la película Pero pues justo En esa entrevista Menciona que Una marioneta Puede llegar a costar Más de Que un carro ¿No? Entonces pues es como De wow O sea Sí es una peli O sea Y bueno Cuando lo vean También Tanto en la película Como en el detrás de cámaras Pues todos Todos los escenarios Que hizo Para hacer la película Es que de verdad Es alucinante O sea De verdad No hay forma De describirlo Más que viéndolo Entonces pues igual Échenle un vistazo Al detrás de cámaras Si les gustó Pinocho Porque creo que Pues sí te da Como la dimensión De ver Cómo se produce Una película ¿No? Y el Pues los costes De producción Que implican De alguna manera Incluso como El cómo darle Un estilo A una película Creo que es bastante Interesante Porque pues dice Guillermo del Toro En ese Detrás de escenas Que Pues cuando tú Tienes un actor Frente a una cámara O sea Un actor de carne y hueso Pues regularmente Uno espera A ver este Que se equivoque ¿No? O sea Porque es algo natural Es algo humano Pero cuando tú Estás haciendo Una animación Eso no existe Entonces pues tú Tienes que crear Los errores De forma que pues Se pueda ver Como natural Que no solamente Sea como que Una marioneta perfecta Porque pues eso No es lo que quería Dar a entender En su película Entonces es como Wow Muy impresionante El pensar Cómo incluso Tienes que Imaginarte Los errores Que tendría Un ser humano Al momento De estar De estar Animando ¿No? Que pues vaya Como les digo Son procesos que a veces Te pueden llevar Hasta tres meses Para terminar Una sola escena Entonces Es como de Wow Es impresionante Sí, la verdad Sí es muy grande Y si quieren ver Las marionetas Ahorita todavía Siguen en la cinética Netflix todavía Las dejo ahí Hasta finales De diciembre Yo no las he visto Pero Pero pronto Quizá No, yo creo que Ya no voy a alcanzar A verlas No, ya no Pero sí Realmente Creo que Igual Como les digo Vale Como totalmente La pena ver Todo ese proceso Que tuvo Pues detrás Incluso tiene por ahí Creo que también Una expedición En Nueva York En el MoMA Y no sé qué tanto Porque pues sí Es como de Fuck O sea Esas personas Se volaron La barra Con lo que hicieron En esa En esa producción La verdad No sé realmente Cuál le haya sido El presupuesto Comparado con Por ejemplo Con alguna otra Película animada Del mainstream Pero pues sí Se nota Que Guillermo del Toro Quería mostrar una idea Y sobre todo Que pues quería Que se viera ¿No? Porque también Cabe rescatar Como todo Esta Esta situación De que tuvo Que presentarla En cines alternativos Porque tuvo ahí Un problemilla Con algunas distribuidoras Entonces Pues qué padre ¿No? Como que Como que ver Estos cineastas Pues intentando Sacar sus películas Aún con todo En contra Sí Totalmente Y resistir Tanto tiempo Sí Justamente Claro Tienes el dinero Para resistir Pero No pues sí Pero vaya Pero bueno Se ve el espacio Sí totalmente Pero bueno Bueno Ni más que decir De pinocho Así es Pero bueno ¿Quieres pasar Con algunas recomendaciones? Ay Se te coló el Sí 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 Ya Perdón Pero bueno ¿Quieres pasar Con algunas recomendaciones? Ay No tengo Recomendaciones Creo Es que Ay Tiene tanto tiempo Que no veo O sea Que vaya El trabajo Y la escuela Me absorbieron bastante No A ver Recomendaciones Creo que voy a recomendar Un libro Porque es lo que Sí he estado haciendo Ok Ya te había hablado Del chat A la mañana De 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 este libro De Pues de este gran Escritor Que Que se llama Stephen King Es de Se llama El visitante Es prácticamente Su libro Más actual Por si quieres leer Algo como fresco Y que no haya Como ya Habido muchas referencias O spoilers Yo todavía no lo acabo Pero de verdad Con lo que llevo Es bastante Bastante para Recomendárselos Y Es este Es un libro Policíaco Porque narra Como el asesino O sea Habla sobre La investigación Del asesinato De un niño Que fue brutalmente Vaya Fue brutalmente Asesinado Pero La cosa es que No saben Como en todo Misterio No saben Por quién O eso Piensan Porque Esto no es como Tar un spoiler Pero Si atrapan A una persona No les voy a decir A quién Pero la atrapan Porque hay muchos Testigos Muchas pruebas O sea De verdad Si las hay La cosa de que Esa persona Realmente habrá sido O sea Si te lo planteé El libro ¿Realmente fue? O por qué Crees que fue? Y bueno Hay como que Muchas indicios De que sí Pues casi Casi está su ADN En la arma Con la que mataron Al niño La cosa es De que esa persona Tiene una coartada Que nos dice Que estuvo En otro lugar Y que hay Muchas Muchas evidencias De que estuvo En otro lado Entonces ¿Quién realmente Fue el que asesinó? Y por qué También Muchas personas Vieron al supuesto Asesino Que es una persona Que es muy conocida En un pueblo Muy muy conocida Porque era casi casi El entrenador De todas las De todos los niños De ahí Así que hasta ahí Se los dejo Realmente No saben quién O sea No saben quién Fue realmente Y casi casi Entra como entre Lo sobrenatural Ok Porque te está planteando Que Que pudo haber sido Algo más Pero qué Y bueno Eso la verdad Ya sabemos Cómo es Stephen King Sabe hablar mucho Del terror Del suspenso En sus libros Así que si te gusta Esto es una oportunidad Para leerlo Tiene como 600 páginas Pero creo que Son muy ligeras Así que no No las vas a sentir Sí Y en general Es lo chido De los libros De Stephen King De que a pesar De que son bastante largos Pues También No se siente Realmente Como que sí Te mantiene atrapado Entonces Vale mucho Mucho la pena Y yo al contrario Estoy leyendo Un libro muy delgadito Pero que estoy tardando mucho Porque sí está Un poquito pesado Que es el de El de Fernanda Melchor Es El de Aquí no es Miami No es su obra Más conocida Porque pues ya Ya algunos Y algunas Sabrán que Su obra más conocida Es este Temporada de huracanes Pero Oye ¿La iban a hacer Película O estoy soñando? Sí La Están preparando No me acuerdo Si Es una adaptación No estoy seguro Si es una serie O una película Para Netflix En el que También está Esta Fernanda Melchor También está involucrada Por ahí Pero pues ¿Cómo? Qué bueno Yo confío En que puede salir Algo bueno Esperemos que sí Esperemos que sí Porque la verdad Sí es una Es una historia muy difícil De adaptar La temporada de huracanes Entonces La verdad Es que no No sé Cómo De qué manera Podrían Darle una adaptación Digna A un libro Tan Tan crudo Tan complicado Y tan ¿Cómo decirlo? Tan Tan transgresor Como lo es Temporada de huracanes Pero pues Yo estoy leyendo Este otro Que es el de Aquí no es Miami Es una serie De crónicas Escritas por ella Este Pues sobre diferentes temas Pero principalmente Todo en gira Pues en torno A Veracruz Este Donde yo soy Originario Y pues como Una serie De Pues Pues de situaciones Infortunadas Han azotado Pues a este estado Y La manera en cómo Eso ha configurado Pues la identidad Y la forma de pensar De muchas personas Sobre todo Pues relacionado Con el crimen organizado Este Injusticias sociales Que se han vivido Pues por acá La verdad es que sí Es muy interesante De leer todo eso Sobre todo pues El hecho de que Quizás si vienes Como de Temporada de huracanes Como es mi caso Quizás Vienes buscando Como esta Esta Este Este juego Del lenguaje Que tiene Fernanda Melchor En ese libro Pero pues acá Es un texto Mucho más periodístico Es bastante Diferente De alguna De alguna manera Pero pues Igual De igual manera Vale Vale muchísimo Muchísimo La pena Salud Pero bueno Pero sí Échenle un Vistazo Aquí no es Miami En general A la literatura De Fernanda Melchor Y pues como aquí Somos un podcast De cine Que recomiendo Otras cosas También voy a Recomendar Un videojuego Que es Death Stranding Que por cierto Tiene mucho que ver Con el tema De hoy Porque en ese videojuego Sale Sale Don Guillermo El Toro Es un juego Dirigido Escrito Y producido Por Hideo Kojima Que tiene unas ideas Acá muy muy locas El señor Y la verdad Pues no quiero Como que hablar Mucho con spoilers Pero pues Es un juego Que te plantea Como A Un mundo Distópico Como muchos juegos Ya sé Pero es un mundo Distópico En el que la verdad No te esperas Absolutamente nada De lo que De lo que viene O sea En serio Es una cosa Impresionante Lo que Lo que es La narrativa De ese juego Y la forma Además tan Interesante Que tiene Como de De jugar Con los elementos Que Que tienes Porque Bueno Para mí Justamente Los videojuegos Son como esta Esta capacidad De poder Mimetizarte Con la narrativa Y en ese aspecto Acá Si se siente Como que Te estás Metiendo Bastante Con el personaje Y con una Mecánica De juego Tan sencilla Como lo Podría Ser Caminar Que lo Hace muy Muy Interesante Y lo Cierto Es que Pues Echenlo Un vistazo Igual Vean Vean Las cinemáticas La verdad Es que Son impresionantes Y pues Vean También Por ahí A Guillermo Del Toro Que vale Mucho Mucho La pena En ese Videojuego Pues Si La verdad Yo también Quiero jugarlo Así que Espero pronto También poder Hacerlo Si Y pues Ya nada más Como para acabar Porque Me acuerdo ahorita De un corto Que vi en la mañana Es este Un corto De Vegan Este director Este Que Tiene poquitas Películas Pero pues Es como Considerado De los De los mejores En la actualidad Está en movie Se llama A short story Es un Es un cortometraje Surrealista Pues Como Visto desde Los ojos De un gato Entonces pues Chequenlo La verdad Vale mucho Mucho La pena Y Y pues Nada Nada más Que decir Ok Perfecto Me gusta Pero bueno Hasta aquí Lo dejamos Si Nos vamos Despidiendo Cuídense mucho Cuídate mucho Maite Igual Pero bueno Hasta la próxima Adiós